bienvenidos a la fuerza veloz hoy os traigo una carrera en gran turismo sport para playstation 4 podemos seleccionar circuito dragontrail no mejor este el speedway este que es un circuito oval por la mañana mismamente y a ver el coche gt86 el golf este 4c me quedo con el bmw m4 color a ver austin yellow jazz marina blue no negro no a ver blanco alpino molan blanco alpino es el bastante bonito no sé no sé venga yo creo que no amarillo amarillo el sakir orange no me hace tanta gracia selección transmisión man automática yo me iba a salir manual y va a salir manual porque yo siempre he preferido los coches manuales automáticos pero aquí automática porque no tengo volante ni pedaño salimos y a por el mercedes a por el mercedes que lo tenemos aquí a tiro el control del juego pues joder se nota que es simulador así con los botones pues no me está saliendo muy bien el control pero es una maravilla es bastante realista me gustaría jugar a este juego con volante y con pedales que es lo suyo porque aquí con los bobos del mando pues mola más el tacto arcade yo creo a ver si no le damos en plan mac max a ver qué pasa qué pasa qué pasa uy no me he llevado el mclaren de milagro mirad a ver cuál es el siguiente coche que hay aquí es sufre m4 es un infidi es exactamente colega a ver el mustang este está aquí abajo a ver si me pega cuando vuelva uy no mire pues era un malda 6 atenza bueno malda 6 atenza creo que atenza es el nombre original en japón nosotros en españa vaya a por el corvette se me va todo el coche por aquí arriba cuando intento seguir la trayectoria pero bueno tampoco tengo mucha experiencia en el juego ya me lleva latito la cintura del coche lo bonito de este juego es intentar ser lo más limpio posible en las pasadas para que sea el más real posible en la experiencia de conducir también dicen que este juego cambia brutalmente con las gafas vr que yo no las tengo y ya casi que a estas alturas de a estas alturas de la vida de la playstation 4 no creo que las vaya a comprar porque tengo entendido que van a salir unas gafas nuevas para playstation 5 y aunque las de la playstation 4 van a ser compatibles pues me parece que ya que vamos a hacer la inversión en la play 5 pues ya pues cogeré las gafas le acabo de dar un un golpetazo ahí al 4C otra marca que me encanta Alfa Romeo igual que BMW igual que el Porsche este que tengo aquí delante que tengo una maqueta de auto art del mismo color que presentaré en el canal pues próximamente en cuanto se pueda seguiremos haciendo el vídeo yo creo que al que le gustan los coches acaba siendo fan más fan de una marca que otra pero hay ciertas marcas BMW Mercedes Porsche Lamborghini Ferrari hay un montón de marcas que que nos llaman mucho la atención yo por mi parte soy sobre todo ferrarista pero me encantan los Lamborghini los McLaren los Venti tengo que decir bien pues ya hemos pasado al Porsche y a ver que edad es en la carrera porque un poco aburrida ¿no? con tanta burda para el mismo sí hijo del rato pero bueno tampoco es que lo esté haciendo de cine tampoco es que lo esté haciendo de cine uff que casi me da ahí el el Porsche como mola la marca Porsche yo me acuerdo que de pequeñito decía el Porsche el Porsche el Porsche y ahora dices Porsche le echas un escupitajo bien grande a alguien en la cara con el Porsche casi lo digo casi lo digo el coro el coro nada porque no pues no se puede decir ese nombre última vuelta como mola la suspensión ahí que hace el culo del coche ahí que se nota que gira ahí bien un juego bastante divertido tengo que decirlo el gusto de simulador es bestial tengo muchas ganas de probar este juego con las gafas PSVR y me supongo que lo tendré que hacer en la Playstation 5 cuando salga porque como ya he dicho pues tengo intención de seguir en la siguiente generación en fin hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis suscribiros y dejadme cualquier comentario que consideres en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.